Javier Jatin es un actor colombiano recordado por haber protagonizado junto a Ataliana Vargas la telenovela Chepe Fortuna, que aunque se lanzó hace 12 años, aún tiene muchos seguidores. Si no le hablas a la sirenita, ¿oíste? Si señor, nace el favor y le pide excusa a la niña. Ya oíste al bellaco Aníbal Conrado, pídele disculpas a la sirenita o llevas del bulto. Que por favor no vayan a pelear, ¿sí? No, no más, ahora no. Discúlpame mi amor. La carrera de este gran actor comenzó precisamente en dicha producción, donde mostró sus dotes de artista, los que le han permitido estar en exitosos filmes mexicanos. Y la verdad me agobio mucho cuando estoy en el tráfico, ¿cierto? Porque yo creo que el señor del taxi me iba a atracar. Me estaba viendo como con cara de que algo me iba a hacer. Y al lado se puso una moto. El tipo que iba en la moto llevaba un casco oscuro. Yo no le veía la cara, entonces también yo sentía que algo me iba a hacer. Inició en Colombia y hoy es un reconocido actor internacional. Protagonista no solo de telenovelas, sino de escándalos que no han afectado su carrera, pero sí su buen nombre. Si quieres conocer acerca de Javier Hattin, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Mira, Aníbal, la próxima vez que tú llegues a tocar a la señora Alfonsina, yo no respondo, ¿viste? Señor, por favor, entremos a la casa. Ay, no, pero mi hijo... Señor, por favor. Modelo, actor, arquitecto y escultor y pintor aficionado. Desde los 14 o 15 años comenzó su carrera de modelaje. Su figura se lo permitía, pero no era nada serio hasta que se mudó a Bogotá y empezó a ser contratado con más recurrencia. En el año 2009 llegó la oportunidad de hacer un protagónico para un canal privado de Colombia, RCN. Aunque en un inicio quien lo llamó no creyó mucho en él, mostró todo lo contrario. Sí, es cierto, en un inicio no se vio con mucha credibilidad. Eso es normal en un actor que se está iniciando. Pero graciosamente terminó probando finura, como dice el dicho, y pasó la prueba. A tan solo un año de haber terminado la producción, desde México flecharon al actor colombiano y durante un año estuvo yendo y viniendo. Estuvo en varios proyectos hasta que por decisión propia se muda al país azteca y allí ha vivido todo este tiempo, sin parar de grabar, a excepción de lo necesario por la pandemia. Visita frecuentemente Colombia, Barranquilla en especial, su ciudad natal, porque como lo dice él, una parte suya lo ala hacia nuestro país. Abuela, es que mi madrina, la señora Alfonsina, se murió. Ay, la santa, ¿qué fue lo que pasó? Ay, pues doña José, que, que, pues, hubo un accidente y doña Alfonsina, pues, no resistió el impacto, imagínense. Cada ratico que puedo me escapo para allá. Con todo esto de la pandemia no he podido viajar como normalmente lo hago. Pero cada vez que quiero ir a ver a mi familia, ir a la playa un domingo, me voy dos o tres días. Nunca más de cinco, pero siempre estoy allá frecuentemente. Es bonito ver a Barranquilla avanzar porque yo que fui de allá y que me fui hace como 20 años, me encanta ir, ver cosas nuevas, el malecón, los cambios, la diferencia. Me da mucha risa cuando me pillan por allá encaletado, pero eso es lo bonito, estar ahí y vivirlo. Al final, siempre, un pedazo de mí, allá se siente en su casa. Yo no es que me haya ido de allá, tampoco es que no quiera volver, sino que yo estoy donde me lleve mi trabajo. Donde más estoy rodando, ahí monto una casa, y eso en los últimos años ha sido en México. La verdad, me encantaría tener una casa allá, ir a la playa todos los días, pero siempre se complica. Para tener una carrera y tener una vigencia hay que estar con pandemia o sin pandemia. Entonces, por ahora, sigo enfocado aquí, dando la pelea a Severa. Deja, mijo, que esas son cosas de familia, y tú todavía no perteneces a esa familia. Ya, tú me estás oyendo lo que pasó. Que mi madrina, la señora Fontina se murió. Mi sirenita encantada. Un pescador de sueños. Terminaste con Yadira. Claro, y cómo no, si por fin te tengo a ti. Yo pensé que me iba a morir sin tenerte. Pero gracias a Dios y a la virgencita que escucharon mis oraciones. Como todo comienzo, no fue nada fácil. Las situaciones por las que Hattin pasó fueron difíciles. Pero para quienes tienen un deseo ardiente de lograr sus sueños, estos no son sino simples obstáculos que ayudan a llegar más allá de lo planeado. Y es que Javier nunca imaginó que la trascendencia de su carrera fuera ser tan impactante en el extranjero, como para mudarse a un país con una industria televisiva de las más admiradas a nivel mundial. La mexicana. Llegué acá con dos maletas. Me acuerdo que cuando empecé a vivir aquí no tenía ni cortinas. Me tocaba poner bolsas en las ventanas para que la gente no me viera. Manifestó en entrevista. Aún así, hoy está muy feliz de lo que ha logrado y espera cosechar más triunfos en su carrera artística. Quería aprovechar para decirte algo, agradecerte por todo lo que tú has hecho en el barrio, la gente del tiburón, todo por lo de la cooperativa de pescadores descalzos. Yo sé que eso nos va a beneficiar a todos. Yo voy a asumir las liendas de la cooperativa, ¿viste? Para que tú te puedas dedicar más tiempo a tu hogar. Ay, yo te puedo... No trajes la mía, si no te la prestaba. No te preocupes, chefe, muchas gracias. Yo sé que tú no tienes que caerte muerta. Mi amor, ven, yo te presto mi tarjeta. Como se toco ahorita, me vas a humillar aquí. Ha trabajado en diferentes formatos y en todos le ha ido bien. Un actor polifacético, pues además de moverse muy bien en los diferentes géneros, también tiene una gran facilidad para los acentos, algo que le ha ayudado muchísimo en su carrera. La actuación es la misma en todos los formatos. Se trata de divertirse, al punto de todo, es jugar, disfrutar. Estar en el escenario de un teatro frente a 1.500 personas es una experiencia difícil de describir en palabras. Es una responsabilidad, un desafío. Me llevo el cariño y la generosidad del público, siempre tan generoso. Acerca del personaje de mi primera película, Baltazar, en la vida inmoral de la pareja ideal, es el personaje que más he tenido que entrenar previamente. Tome clases de bailes por tres meses para un baile que duraba un minuto. La exigencia es alta, la intensidad del cine propia de su formato. No puede sobrar un solo segundo, dice. Y para él, al igual que para toda Colombia, Chepe Fortuna es su mejor trabajo. Todas las interpretaciones te dejan algo, cosas buenas y malas. Todo es un aprendizaje, pero sería injusto si pronuncio otro nombre que no sea Chepe Fortuna. Sigo agradecido con todas las personas que me han acompañado en este viaje. Estuve lo mejor acompañado que un protagonista primíparo podía soñar. Siempre agradecido con don Mario Rivero por tantas lecciones. A Miguel Ángel Vaquero por sus letras. A mi maestra Victoria Hernández por todo lo que sé, básicamente. Asegura. Viejitos sonrientes. Y ahí me he gastado una plata tremendamente grande también. Pues será la de los viejitos sin dientes, oíste, porque las prótesis no han llegado. Eso es verdad, doctor. Mire, menos mal que yo no me alebreste para eso, porque ¿cómo estaría yo ahorita embarazada y sin dientes para comer licuado? No le sienta bien apelado. ¿Tú en qué producción aparte de Chepe Fortuna lo recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.